DJ Fabio Triana Pero hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre el efecto Slim Break Este es un efecto que ya tiene su tiempo con Virtual DJ Pero he decidido hacerlo en este momento porque ya tenemos la disponibilidad para las 3 plataformas Para Windows de 64 bit, para Windows de 32 bit y también para Mac Entonces es un efecto de los cuales me gusta mucho Pero hace tiempito no lo usaba precisamente porque no estaba para la plataforma de 64 bits Y en estos momentos estoy utilizando 64 bits en todo Pero como ya está disponible entonces decidí hacer este video Este video es un video conjunto como su misma palabra Sleep y Break Entonces el Sleep como ya lo hemos visto en videos anteriores Lo que nos permite hacer y el Break también Pero vamos a ver como funciona con la fusión de estos dos en este efecto ¿Listo? Entonces antes de continuar pues enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal Gracias por estar muy pero muy conectados, por dar like, por compartir A las personas que no tienen ese hábito que pasan por YouTube mirando y mirando Y no aportan nada pues los invito a que leen like Es totalmente gratis y están apoyando para la creación de este material Si no les gusta el canal pues pueden ir y buscar otros canales Pero si son recurrentes a este canal por favor los invito a que se suscriban Den like y comenten cada uno de los videos Ok, entonces vamos a arrancar Aquí tengo ya cargada una canción Y vamos a darle play y lo vamos a ejecutar ¿Listo? Lo que va a hacer pues es una combinación de los dos efectos Y ya le voy a explicar la configuración y parámetros que trae este efecto de Virtual DJ Como ustedes pueden ver Él apenas ejecuta el efecto Arranca la aguja virtual del Sleep Mientras él para y además Tiene Un tiempo de espera para poder reactivarse Este tiempo de espera es casi equivalente O es equivalente al tiempo de duración del Break ¿Listo? Aquí podemos modificar El tiempo En segundos Si queremos aumentar entonces vamos a hacerlo más larguito Y vamos a probar Fíjense como arranca la aguja Sigue la aguja Ahí se detuvo el Break Y ahora viene el equivalente De la parada para otra vez activarse Listo Pero este no es el único ítem o el único valor que nos trae este efecto Si le damos clic aquí en más Se nos va a desplegar acá el panel de configuración del efecto Que es otra de las cosas que me gusta de Virtual DJ Que trae muchos valorcitos para configurar y para personalizar su efecto ¿Listo? Entonces aquí tenemos el White Que es el que nos activa o desactiva el tiempo de espera Como lo habíamos configurado antes Hace el Break y hay un tiempo de Stop Antes de arrancar otra vez O de continuar donde va el Slim Entonces vamos a detenerlo para que ustedes lo escuchen Vamos a darle nuevamente Si se fijaron apenas terminó el Break Arrancó donde viva el Slim Si le damos tiempo pues Vamos a ejecutarlo nuevamente Para que comparen la diferencia El Break y el tiempo de Stop Recuerden que este es un efecto Que combina los dos valores O sea que no es un efecto totalmente de parada Es un efecto que simula una parada, un Break Pero nos mantiene activos con el Slim Aquí también pues encontramos este Que es como para siempre que se ejecute Pues vuelva la configuración default O que tengamos programada Es como una pequeña memoria Vamos a quitar acá Vamos a quitar acá Y también nos trae este SL1210 Que nos permite configurar el Slim Como si estuviéramos en una torna de mesas Tecni 1210 MK2 ¿Listo? Entonces esto fue tratado y estudiado Y la variante o la media de este efecto Cuando se daba en los Tecni SL1210 La duración era de 0,45 segundos ¿Listo? Entonces independientemente que hayamos aquí configurado Otro tiempo al darle SL Pues le estoy diciendo que quiero utilizar Esta configuración de este plato Vamos a darle Entonces si se fijan Estas son las cositas que se puede hacer con este efecto O sea mantener la pista Y con breaks o configuraciones muy corticas Hacer ese tipo de parada Es como cuando cortamos aquí con el fader O con el volumen el plato Pero dejándole esa colita del break Entonces esa es la magia como de este efecto Entonces la gente va a sentir ese Ese aplastado de pronto en los bajos Pues ya ustedes deciden en qué momento quieren meter este efecto Y cómo lo desean meter Esta es una pequeña idea que les estoy dando Pero pues ya depende de la creatividad de cada quien Esto no es una atadura Solamente es una guía Si también en la mezcla están utilizando dos canciones al mismo tiempo Pues lo mismo Mantienen una de abajo Y con la otra pueden empezar a hacer este tipo de efectos Y les va a quedar muy bien esa mezcla o ese efecto Ahora pues como les dije anteriormente Aquí podemos configurar el tiempo Que esta perilla es esta misma perilla Al darle doble clic pues queda en default Aquí podemos con la SL También podemos configurar el white Y para Y para Listo Ya depende si ustedes le quieren meter ese Ese tiempito No lo quieren meter Y lo mágico O lo bueno que me parece De este efecto Es que nosotros podemos configurar el efecto Ya sea por tiempo en segundo O sea por tiempo de duración O también lo podemos colocar por tiempo del ritmo Entonces podemos configurar a cuatro golpes O si había algún músico aquí en el público Entonces corcheas Semicorcheas Bueno Aquí pues la mayoría Yo creo que tenemos más bien es por beat Entonces a cuatro golpes O cuatro beats A dos A un y medio A un beat A tres cuartos Y a medio beat Como lo dije anteriormente Pues entre más cortico es como mejor Pero hay en ocasiones que pronto va a servir Este efecto De pronto con los cuatro beats Vamos a probarlo Si se fijan entonces En este punto se activó Y en este punto volvió Con el slim El breakpad duró los cuatro tiempos frenando Y apenas terminó Volvió Si le colocó El white Me va a durar esto En detener cuatro tiempos Y estos detenidos Entonces va a volver en esta parte Fíjense muy bien Y lo mismo Ya si lo queremos Con dos tiempos Vamos a quitarle el white A ver que tal suena Ya depende de Cada quien Y Si lo queremos A un tiempo O a medio tiempo Medio beat Y vamos a darle la espera Que es equivalente Entonces Tendríamos un beat Y de esa forma pues Podemos personalizar Y configurar El efecto A nuestro Antojo O a nuestro Gusto Ya es cuestión De ustedes Que practiquen Con diferentes géneros Para mí creo que Esto va muy bien Con la música Electrónica De pronto Con tal cual Ritmo Bailable Que tenga Algunos bajos Fuertes Lo he probado Con el urbano O el reggaetón Y la verdad Que no me ha gustado mucho Pero como lo dije Anteriormente Es cuestión de Gustos Entonces ya Depende de ustedes Si les gusta Como suena Si es capaz De hacer Que suene Diferente Con agrado Bueno Es cuestión Ya de cada quien Aquí está el efecto Aquí está explicada La configuración No se olviden De practicar Muy bien Este tipo de efectos Antes de colocarlos Al público Recuerden Como siempre digo El usar efectos Exageradamente O demasiado Pues Es malo Pero el tampoco Usarlos También es Muy malo Ahí están los efectos Hay que usarlos Pero saber en qué momento Se pueden meter En qué partes De la canción Se pueden usar Porque no es En todo momento Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye